Bueno, soy Georgina Flores, profesora del taller laboral de repostería. Estos jóvenes, tengo 12 estudiantes que se dedican al taller. Ellas elaboran algunas masas dulces y saladas. Son un grupo muy entusiasta y muy alegre. Y hoy día estuvieron felices por compartir con Transportes Nazar y aprendieron una nueva técnica que es para elaborar una torta de manjarate. Quedaron felices y muy, muy, muy contentos. Buenas tardes, soy Andrés, de Transportes Nazar, del área de seguridad patrimonial. Bueno, en este día vinimos a una actividad muy enriquecedora, del alma, de verdad, que llena harto. Vinimos a hacer una actividad de repostería, donde los niños aprendieron cómo hacer una torta de manjarate. Muy bonita, muy bonita experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!